El Foro Regional de Migración se llevó a cabo la mañana de este lunes, donde se expusieron temas relacionados con la problemática de los derechos humanos de los migrantes. Este tema se tiene que atender y se tiene que trabajar unidos. Gobierno municipal, gobierno del Estado, que las leyes lo saben, gobierno del Estado, nosotros sabemos que los recursos no alcanzan para atender la problemática como está en estos momentos. Y pues bueno, este foro es para que se lleve a usted conclusiones, se lleve exactamente cómo está la problemática de usted y que más que nada logremos algún programa especial, pero sobre todo el poder bajar los recursos necesarios para poder atender este tema en Mexicana. Por su parte, Sergio Tamay hizo hincapié en el trato inhumano que reciben los migrantes al ser deportados en distintas fronteras. El problema de los migrantes es un problema, inclusive ahorita a nivel nacional y mundial, que la vergüenza lo que está sucediendo con los migrantes que vienen centroamericanos. El tema del migrante no ha habido una política en los últimos años articulada, una política migratoria, y no ha habido una política del gobierno mexicano de que con nuestros hermanos puedan desvindar el tránsito hacia donde van, hacia Estados Unidos. José Ignacio Sigala Quintero, pastoral social de la diócesis de Mexicali, expuso que de no ser apoyados, los migrantes son presas fáciles del crimen organizado. En sus momentos más críticos, de su dolor silencioso, inseguridad y soledad que ocasiona la deportación, serán y son presas fáciles del crimen organizado y tierra fértil de cometer por su necesidad un delito de fuero común o general en forma de sobrevivir. Con información de Ernesto Loyola e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com Gracias por ver el video.